Bueno, una de las protestas es lo que ya en continuidad de lo que viene sucediendo con el tema de los despidos a nivel nacional, en este caso la Secretaría de Agricultura Familiar y que, bueno, vemos como se está haciendo extensivo los despidos en el resto de las provincias y que, por supuesto, con todos estos ajustes que viene dando el gobierno es una forma de que se den cuenta que no vamos a parar tampoco nosotros con las manifestaciones y con las luchas hasta que el gobierno dé un paso atrás con el tema de los despidos, teniendo en cuenta que hay otros despidos anunciados ya en otras áreas que dependen de este ministerio y es por eso que también el día 26 de la semana que viene vamos a continuar, va a haber otra manifestación a nivel nacional de este ministerio, justamente pidiendo que se reintegren los compañeros que han sido despedidos y que paren la mano con los despidos nuevos que se están programando. Recordemos en nuestra provincia cuántos han sido los despedidos y cómo ha afectado esto a la sociedad catamarqueña. Bueno, nosotros hemos tenido despidos, digamos, primero se empezó con el organismo del ANSED, después hemos tenido también este organismo que tiene que ver con el CHAGA, también hemos tenido despidos, bueno, Agricultura Familiar y otros despidos en este ministerio que tiene que ver con Agroindustria y que ha llevado adelante y que sigue llevando adelante despidos y que bueno, lo que tiene que ver en todo el país es fuerte, los despidos son mayoritariamente, si bien es cierto van despidiendo de a pocos en cada provincia, en la sumatoria se hace una cantidad que no debería ni siquiera ocurrir ni un despido porque no son trabajadores que están de más, son trabajadores que vienen y que están trabajando y haciendo su labor de muchos años y por lo tanto no se justifica estos despidos que realmente son injustificables.